Vamos a abrir la Biblia por favor Juan capítulo 14 versículo 1 San Juan capítulo 14 versículo 1 Rápidamente San Juan capítulo 14 versículo 1 Gracias Señor Toda la gloria es para Ti Padre Oh Santo Dios siento Tu presencia Padre Yo sé que estás aquí San Juan capítulo 14 versículo 1 Dice la palabra del Señor No se turbe vuestro corazón Creed en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Y si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me voy, Dios preparo lugar para vosotros Y si me voy y os preparo lugar para vosotros Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo esté, vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Padre te damos gracias por tu palabra Señor Te pedimos que Tú nos hables este día Señor Pedimos que hables a aquellas personas que están viendo Señor Padre Santo a través de este canal Padre amado Pedimos que Tú los ministres a través de esta palabra En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Señor Muchas gracias Padre Y dejamos al enemigo en operante en esta hora Porque la presencia del Señor está en este lugar No hay otro demonio que se pueda mover Solamente la presencia del Señor reina en este lugar En el nombre de Jesús de Nazaret Declaramos cielos abiertos Declaramos bendición sobrenatural en este lugar En el nombre de Jesús Amén Gracias Padre En San Juan capítulo 14 versículo 1 Hemos leído la palabra del Señor Dice Jesucristo hablando dice Voy a preparar un lugar para vosotros Voy a preparar un lugar para ustedes Jesús Jesucristo ha ido a preparar un lugar para nosotros No está en esta tierra ese lugar No es algo físico No es algo palpable No es algo que se puede agarrar Es más allá mi hermano Es algo espiritual Dios ha ido a preparar un lugar Para el ser humano Para aquellos que buscan a Jesucristo Como su Salvador Un lugar de descanso Un lugar de paz Un lugar donde nunca más habrá llanto Ni tristeza, ni dolor Jesucristo dijo Pero vendré otra vez dijo el Señor Y os llevaré a ustedes Para que donde yo esté Ustedes también estén Jesús viene por segunda vez A recoger a su iglesia Viene a recoger A una iglesia santa y preparada A una iglesia que esté lista Como para entrar al reino de Dios Y viene a llevarnos Y nos quiere llevar A ese lugar A esa mansión celestial Donde Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Lo que voy a hablar esta mañana No es algo invento mío Quiero hablarles de dos lugares Muy importantes Que el ser humano debe saber No hay otro lugar más No hay intermediario No hay otro lugar más Solamente existen dos lugares Donde el ser humano puede ir Después de la muerte Bien es el cielo O bien es el infierno En el antiguo testamento Dice el Señor Aquí yo pongo Delante de vosotros Camino de vida Y camino de muerte Escojan ustedes pues Que camino ir Camino de Dios O camino del diablo La salvación Es para toda la humanidad La salvación Que Dios nos da Es para toda la humanidad Sea grande o pequeño Sea joven o anciano La salvación Es algo gratuito Solamente tienes que abrir Tu corazón Y los Aquellos que han aceptado Ese regalo tan grande Entrarán Al reino de los cielos No somos de esta tierra No somos de esta tierra Somos Mi hermano Del reino de Dios Póngase eso bien En su mente Por poco tiempo Estaremos en Huancayo Huancayo es un tiempo Un tiempo Una tierra pasajera Porque Cristo viene Y nos va a llevar A una eternidad A un lugar Donde nunca más Habrá llanto Ni tristeza A una eternidad Mi hermano Donde descansaremos Por siempre Viviremos por siempre Ya no habrá muerte Ya no habrá enfermedad Ni llanto Ni dolor Ese lugar existe Pues yo lo he vivido Ese lugar Yo he nacido En un hogar En un hogar católico Don mi padre Siempre nos llevaba A adorar A adorar imágenes Nosotros pensábamos Que las imágenes Eran Dios Pensábamos que ahí Estaba Dios Pero mientras mi padre Era idólatra Y era todo el tiempo Estaba en la iglesia católica Algo pasaba Algo pasaba En mi familia Nadie nos predicaba Del amor de Jesucristo Como este día Les estoy hablando Nadie nos había hablado Que Cristo vive Que Cristo existe Y Él nos da Un amor eterno En ese entonces Pasaba algo tremendo En mi familia Cada año que pasaba Había un espíritu de muerte Dentro de mi familia Alguien tenía que morir De mi familia Moría mi hermano O bien moría Mi otro hermano O bien mi madre O bien mi Mis abuelos A medida que un año Iba pasando Alguien iba muriendo No eran muertes Así natural Como mueren Enfermándose Eran muertes Horribles Una de ellas Fue la muerte De mi mamá Mi mamá Murió Cuando yo tenía Cinco años De edad Hasta entonces Todo estaba bonito Supuestamente Mi madre Era una mujer Que se preocupaba De nosotros Era una mujer Que luchaba Por sus hijos De tratar De sacar Profesional A cada uno De ellos A mi hermana Mayor Le sacó Profesional Pero los demás No tuvieron La misma oportunidad Porque cuando Mi mamá Muere Las cosas Cambiaron Totalmente Mi mamá Murió Quitándose La vida Se tomó Veneno Y murió Instantáneamente Yo muchas Yo muchas veces Me pregunté Por qué Mi madre Ha muerto De esa manera Y muchas veces Me han respondido De que mi padre Le golpeaba Y a causa de eso Mi madre Ya no soportaba Las cosas Que ella pasaba Y se mató Dejó A un bebé De meses Un bebé Que estaba Tomando leche Un bebé Que no probaba Comidas Y no estaba Tomando leche Dejó Una niña De cinco años Que era yo Y mis hermanos Mayores Que ellos Eran adolescentes Y no sabían Nada Después de que Mi madre Murió Mi padre Empezó A beber A beber En la calle Quería Desahogar Su decepción Quería Desahogar Su tristeza En el alcohol Se metió Tan profundamente Que muchas veces Mi padre Se olvidaba Que tenían Niños En la casa Que tenían Niñas En la casa Que tenían Que alimentar A esos niños Que esos niños Comían Vestían Tenían Hambre Tenían frío Pero mi padre No le importaba Aquello Mi padre Era una persona Que totalmente El diablo La había cegado En ese entonces Un día Me acuerdo Que Mi hermana Me dice Vamos a rezar Para que la virgen Nos escuche Pedimos dos cosas Yo no entendía Tenía cinco años De edad Me acuerdo Que recé Con tanta fe Y le dije Por favor Danos Por favor Danos Comida Que mi padre Vuelva Por favor Que ya no tome más Solamente dos cosas Te pedimos Que haya comida Para nosotros Y que mi padre Regrese Y ya no tome más Nadie sabía Lo que estaba pasando En nuestra casa En ese momento Al día siguiente Yo esperé Que mi padre Llegara De la calle Diciendo Ya no voy A tomar más Pero no fue así Mi padre Llegó Llegó Mi hermano Los cuartos días Aún tenía esperanza Que mi padre Diga Ya no voy A tomar Pero me acuerdo Que cuando mi padre Todos vamos a morir Todos vamos a morir Gritar Llorar fuerte Los vecinos Empezaron a escucharnos Mis tíos Se enteraron Y han venido Pero lo que más Me dolió Fue que Fue que mis tíos Todos mis tíos Me separaron De mis hermanas Cada cual de mis hermanos Se fueron por su lado Nos dieron en adopción Prácticamente Y nos fuimos Yo me fui Con uno de mis tíos Y lloraba todo el tiempo Porque no podía volver A ver a mis hermanas Y en ese momento Como ustedes saben Que un tío No siempre te trata Como padre Yo me acuerdo Que ellos me golpeaban Muchas veces Entonces en ese momento Yo dije Me voy a ir de aquí Porque ya no soporto más Tenía siete años de edad Nunca me llevaron A la ciudad Ciudad La ciudad de Bolivia La paz Donde yo vivo Es una ciudad muy grande Lleno de edificios Y yo nunca me llevaron Nunca me sacaron De la casa Y yo me escapé A la ciudad Me fui a la ciudad Porque ya no quería Que me golpeen más A causa de los sufrimientos Que yo había pasado Yo tardaba en hablar No pronunciaba bien Las palabras Y los niños Se burlaban de mí Entonces me escapé A la ciudad Y estando en la calle Sin saber A dónde ir Sin rumbo Estaba ahí llorando En la calle La gente me miraba Me decía Niña Vete ¿Dónde está tu madre? ¿Por qué lloras en la calle? En ese momento Empecé Mirarles Y no sabía Qué responder Ya era Diez de la noche La gente Se estaba vaciando De la calle Y yo no sabía A dónde ir Seguía llorando En la calle Y algunos Me miraban Y se pasaban De largo Y cuando ya Era once De la noche Me acuerdo Que en la puerta De un edificio Había un cartón Una caja Junto con las basuras Y me acerqué A ese lugar Y empecé A entrar en ese cajón Y me acosté En ese lugar En ese momento Al día siguiente Desperté Pero gracias a Dios Gracias a Dios Que nada me pasó Porque Él me guardó Mi hermano Él me protegió Jesucristo Me protegió Porque Él me conocía Que yo iba a predicar Su palabra Para este día Él me escogió Entonces en ese momento Al día siguiente Una señora Me despierta Y me dice Niña ¿Por qué duermes aquí? ¿Dónde está tu madre? Yo tartamudeando Empecé a responder Y le dije Yo no tengo Mi padre Mi madre No tengo a nadie Y me dijo En ese momento Ay niña Como quisiera ayudarte Empezó a llorar Esa señora conmigo Pero voy a hacer Algo por ti Te voy a conseguir Una mamá Que te cuide Y yo le dije Quiero trabajar Y la señora Me miraba Y me dice ¿Cómo vas a trabajar? Eres tan chiquita ¿Cómo vas a trabajar? Tú no entiendes De trabajar Tú no tienes fuerza Para trabajar Me dijo Espérame Y vino con una señora Más tarde Una señora muy alta Una persona muy Muy alegre Se acercó a mí Y me dijo Hija Yo te cuidaré Desde ahora Tú serás como mi hija Para mí No te faltará nada En casa Me llevó Al mismo edificio Me subió Al sexto piso Estaba en ese lugar Me llevó Y me empezó A bañar Me compró ropa En ese momento Y me dijo Yo te voy a cuidar Yo seré tu madre Desde ahora Y para siempre En ese momento Mi hermano Para mí era una Una alegría Tan grande Para Pero a la vez Había un odio Profundo En mi corazón Había una tristeza Muy grande Dentro de mí Yo quería verlo A mis hermanos Seguía pensando De mi padre De mis hermanos Se decía Donde estarán ellos Y la señora Me dejaba Sola en la casa Yo estaba ahí Pero mi hermano Me entró una depresión Y la señora Me ha inscrito En un colegio Y yo empecé En ese momento A ir al colegio Los niños Se burlaban En el colegio De mí Porque yo no podía Hablar bien Yo era tartamuda Y nadie quería Estar conmigo Y a causa de eso Yo no entraba Al colegio Me empezaba Quedar en la calle En las plazas Y regresaba A la casa Cuando terminaba El colegio Así empecé Crecer Con un odio Profundo Me empezó A agarrar Depresión Y yo no quería Salir más De la casa Me empezaba A deprimirme En mi casa En mi cuarto Y no quería salir No quería estar Con nadie Yo solo quería Morir Que pensaba En muerte Nada más Yo decía Quiero estar Con mi mamá Quiero estar Donde está Mi madre El diablo Quería terminar Con mi vida Un día Tenía 14 años De edad Me agarré Un veneno Y empecé Tomar Cuando no estaba Mi madre adoptiva Y empecé Tomar Y no sé Cómo ella Habrá regresado El hecho Es que me ha Encontrado Con vida Pero yo estaba Desmayada Casi a punto De morir Me trasladaron Al hospital El médico Me dijo Cuando desperté En el hospital Me empezó Regañar Ese momento Me dijo ¿Qué te pasa? Me dijo ¿Por qué haces esto? Tú tienes mucho futuro Por delante Eres joven Tienes fuerza Puedes hacer tantas cosas Porque quieres Acabar con tu vida Y yo le dije Doctor Usted no sabe Lo que me pasa Si usted estuviera En mi lugar De seguro Que te matarías Doctor Yo no tengo Mi familia Yo no sé Hablar bien Soy tanta Muda Doctor Dígame Usted ¿Para qué vivo En esta tierra? Yo no tengo Vida Yo quiero morir Máteme Por favor Máteme El doctor Me dice No te puedo matar Hablo con la señora Y le dijo Llévale al psicólogo Me llevaron Al psicólogo Ese momento El psicólogo No podía hacer Nada por mí Porque yo no hablaba Me quedaba muda Cada vez que me preguntaban El psicólogo dijo Cada poco a poco Vamos a tratar con ella Me trasladaron A la casa Cuando estaba yo En la casa Pasó De ese accidente Pasó como un mes Más o menos Un día Tocaron las puertas Y alguien me dijo En ese momento Es tu padre Vino a buscarte Después de tantos años Se acordó mi padre Yo no tengo Mi padre Dile que se vaya Yo no conozco A ese hombre Que está en la puerta Dile que se vaya Le dije Ese momento Porque el padre Es aquello Que protege a sus hijos Aquello que cría A sus hijos Aquello que no Abandona a sus hijos Ese es el padre Ese es el padre El padre que trabaja Por sus hijos Ese no es mi padre Aquella señora Me abrazó Y me dijo Hija No le digas padre Pero escucha Lo que el quiere decirte Yo salí De la puerta Ese momento Agachado la cabeza Le dije Que quieres No quería verlo Su rostro En ese momento Y me dijo Hija Perdóname Perdóname Porque sé Que no tengo cara Para venir A verte En este momento Sé que no soy Digno De estar Delante de ti Perdóname Hija Porque te he Abandonado Perdóname Porque solo He pensado En mi Y abandonado A mis hijos Perdóname Hija Ya no soy El mismo hombre Que conociste Antes Ya no soy El mismo hombre Sabes Jesucristo Ha cambiado Mi vida Jesús Ha cambiado Mi vida No soy El mismo Hombre De antes Y quiero Que recibas A Jesús Como tu Salvador Y yo le dije En ese momento Yo no sé Quien es ese Jesús Yo no Conozco Mi padre Me dijo He ayunado Tres días Y en tres días Dios me habló Y me dijo Ve A la paz Ve Donde está Tu hija Y dile Que yo Le amo Dile Que yo Le he escogido Para mi gloria Dile Que yo Sanaré Sus heridas Y le llanaré Con el amor Que ella necesita Dile 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 que hay esperanza En mí Dile que yo Le voy a levantar Como predicadora De las naciones Del mundo Cuando me dijo Esa palabra Yo no entendía Lo que pasaba No entendía Nada Y le dije Padre Vete de aquí Mi padre Se rodilló Y lloró Fuerte Y gritó Le dijo Señor No mires Si mi hija No te conoce No importa Que nunca más Le vuelva a ver Pero que te conozca A ti Para que no siga Llorando Y los vecinos No digan nada Yo empecé Decir Está bien ¿Qué quieres que haga? Mi padre Empezó Decirme Solo tienes Que hacer una cosa Abre tu corazón A Jesucristo Abre tu corazón A Jesús Para que Él entre a tu vida Acéptalo Como tu Señor Y Salvador Y yo empecé Decir Está bien Le dije Dios Un día Yo te clamé Te he pedido Que salves A mi padre Te he pedido Que salves Que no estés Comida Y no me escuchaste Mi padre Mientras yo hablaba Me dijo Hija Tú no clamaste A Dios Tú clamaste A una imagen Que no tiene vida Tiene enojo Pero no ve Tiene mano Pero no palpa Tiene pie Pero no camina Una imagen Muerto Ahí no está Dios Me dijo Me dijo En ese momento Al Dios A quien tienes Que clamar Él está vivo Y está aquí En este momento Y le dije Dios Si tú realmente Existes Te pido Dos cosas más Dame el sentido De la vida Y devuélveme El gozo Que yo necesito Porque no quiero vivir Señor Quiero morir En ese momento Lloré Lloré Ya no tenía más palabra No sabía Que orar Que hablar Pero empecé A llorar Empecé A llorar Había como Veinte personas Alrededor de mí Orando por mí Empecé A llorar Y le dije Dios Estoy en tus manos Después de una hora De orar Me de cuenta Que yo estaba Una persona Diferente Ya no sentía El mismo miedo Que sentía antes Ya no tenía esas ganas De matarme Sentía que Dios Me envolvía Me abrazaba Sentía que alguien Me envolvía Me abrazaba Sentía que estaba Ahí alguien Dando mi amor Que yo necesitaba Y me decía No te mates Porque yo estoy Contigo Yo soy tu padre Cuando después De años Le miré El rostro De mi padre Ya no le vi Con odio Si no le abracé Le dije Padre Te bendigo Papá Te bendigo Y gracias Empecé A abrazarlo Lloramos juntos Desde ese día Cambió mi vida Para siempre Cambió mi vida Radicalmente Me enamoré Profundamente Del Señor Él me sanó La lengua Él me sanó Él me ayudó En todo Mi hermano Él me restauró Me sanó Del corazón Aleluya Gloria al Señor Gracias Señor Gracias Señor Me quedé Mi hermano En ese momento Me enamoré Del Señor Era locamente Enamorada De Dios No me importaba Nada Yo no quería Que el culto Se termine Quería que Siga Y si el culto Se terminaba Yo salía De la calle De afuera Y esperaba Alguna iglesia Que esté abierto Para alabar Al Señor Quería estar En su presencia Porque había Encontrado Un amor Un amor Que nadie Me había dado En ese momento Mi hermano Desde entonces Pasaron como Tres meses Yo no sabía Lo que iba a pasar En el futuro Lo único Que yo hacía Era amar a Dios Nunca pensé Ni siquiera Por mi mente Que yo algún día Iba a estar Predicando su palabra Y cuando en ese momento Pasaron tres meses Yo me pasaba Noches enteras Llorando En la presencia Del Señor No sabía orar No sabía leer La Biblia Y empecé Lloraba y lloraba Solamente le decía Dios No soy digno Delante de ti Pero te amo Donde quiera que estés Quiero que sepas Que te amo Te amo Señor Dios No sé quién eres No sé si estás En Estados Unidos En Europa No sé No sé dónde estás Pero te amo Señor Te amo Dios Repetí esas palabras Una y otra vez Y muchas veces No tenía sueño Porque había encontrado algo Cada vez que yo entraba En la presencia del Señor Sentía que un amor Me envolvía Sentía que alguien Estaba ahí conmigo Diciéndome Yo te amo Este es mi amor Que derramo sobre ti Una mañana Una mañana Escuché una voz Suave Que me susurró Por el oído Aproximadamente Las cuatro de la mañana Me dijo en ese momento Hija Sal de este lugar Ve a la casa de ayuno Porque yo tengo Un propósito grande Contigo Y yo me levanté Y dije Señor Dios mío Me estoy volviendo loca Señor Tal vez porque estoy Llorando mucho Padre Ayúdame Señor No permitas Que me vuelva loca El médico Me había dicho Que yo no podía Llorar mucho Porque yo sufría Del corazón Iba a morir Cualquier momento Pero en ese momento Cuando escuché Esa voz Yo me levanté A las seis de la mañana Me alisté Llamé por teléfono A mi tío Que era cristiano Y le dije Tío He escuchado Una voz Que me dijo Ve a la casa de ayuno Porque yo tengo Un propósito contigo Y mi tío Me dijo Gloria a Dios Tú nunca has ido a ayunar Pero vas a ir Me fui Me dio la dirección A un lugar Donde no conocía Era un auditorio Donde ayunaban Por Bolivia Donde clamaban Por un avivamiento Decían Señor Visítanos Visítanos A Bolivia Pero antes de llegar Yo empecé Mi hermano A ver De lo lejos Personas de vestidura Blanca Que se paseaban De esta manera Se paseaban Así En la puerta Y yo dije Ese momento Dios mío Señor Que estoy viendo Y reaccioné Dije Señor Debe ser bautismo En este lugar Debe haber bautismo Porque yo había visto Que cuando se bautizan Se visten de blanco Se visten de ropa blanca Dije en ese momento Debe haber bautismo En ese lugar Y cuando en ese momento Sigo avanzando Yo sentí que una persona Apareció de la puerta Blanco Resplandeciente De un cerrar Y abrí los ojos Me enfocó Y en ese momento Me impresioné Me quedé así Atontada Y dije Dios mío Que estoy viendo Y entré a ese lugar Cuando entré En ese momento Estaba entrando Escuché una voz Horrible Que me decía No entres A ese lugar No entres Porque si entras Te mataré Y yo dije Dios ¿Qué pasa Señor? En el nombre De Jesús Padre Ayúdame Entré a ese lugar Desesperado Entré Con temor Así con miedo Y cuando veo Mucha gente De rodillas En ese lugar Nadie estaba de pie Todos estaban De rodillas Clamando al Señor Diciendo Señor Derrama un avivamiento A Bolivia Yo no sé Lo que era un avivamiento Clamaban tan bonito Que yo no podía entender Yo no sabía Clamar Así como ellos Clamaban a Dios Me puse en un rincón En atrás Me puse en ese lugar Y lo único Que le dije A Dios Cerren mis ojos Le dije Señor Aquí estoy Padre Tú sabes Que yo te amo Tú sabes Que eres mi Señor Y nunca te dejaré Donde quiera que esté No sé Donde estás Pero te amo Perdona mis pecados Señor Ahora ya no quiero morir Ahora quiero vivir Señor Quiero vivir Ahora quiero estudiar Señor Yo no quiero morir Padre Cuando de repente Sentí mi hermano Una electricidad Que entraba por mi mano Mi mano empezó a entrar Como una electricidad Y empezó a penetrar Todo mi cuerpo Y empecé a decir Dios ¿Qué me pasa? Y me acordé Que el médico Me había dicho Que yo iba a morir Cualquier momento Porque estaba enferma Del corazón Y yo dije Señor Si hoy me muero Señor Pero recuerda Que te amo Le decía así Porque sentía Que mi cuerpo Se estaba paralizando Ese momento Y cuando en ese momento Sentí que una Una mano Puso sobre mí Y cuando puse Esa mano Sobre mí Yo dije Dios Debe ser el pastor Que me está poniendo Esa mano Sobre mi vida Una mano Sobre mí Mis ojos Estaban cerrados En ese momento Yo no podía ver Quien estaba poniendo Su mano Sobre mí Y yo dije En ese momento Debe ser el pastor Aunque no lo conocía El pastor Pero yo dije Debe ser el pastor Quien está poniendo Sobre mí Cuando seguía Llorando Lloraba Gritos Desesperadamente Ya no podía Contenerme De llorar Y llorar Y llorar Y llorar Cuando después De mucho roto Me doy cuenta Que la mano No se bajaba Sobre mí Yo dije Dios ¿Por qué no bajas Esa mano Sobre mí? ¿Por qué no bajas Tu mano Padre? Me voy a morir Me voy a desmayar Siento que me estoy Muriendo Señor Siento que mi cuerpo Se paraliza Y cuando hago Un esfuerzo Para abrir Por última vez Aunque sea Mis ojos Vi mi hermano Para mi sorpresa Era grande Que no era La mano De un pastor Era en ese momento Una luz Tan grande Que brillaba Sobre mi cabeza Estaba viendo Por primera vez En mi vida Empecé a ver Esa luz Que me envolvía Todo mi cuerpo Y en ese momento Yo me asusté Dije Dios ¿Dónde estoy? En ese momento Empecé a ver Esa luz Tan resplandeciente Mientras observaba Lloraba Lloraba En la presencia Del Señor Yo nunca pensé Que Dios Era tan grande Nunca pensé Que Dios Era espíritu Nunca pensé Yo siempre pensé Que Dios Era físico Y estaba Alguna parte De Estados Unidos Y cuando en ese momento Yo escuché Una voz Una voz potente Una voz No era de un hombre No era de una mujer Era una voz Que tronaba En ese momento Que sonaba Tan fuerte Sentí que el fin Del mundo Había llegado En ese momento Sentí que La tierra temblaba Como terremoto Y se partía En ese momento Sentí que la gente Gritaba Y escuchaba La voz Que yo estaba Escuchando Y no sabía Donde ocultar En ese momento Mi rostro Porque cada vez Que la voz Sonaba En ese momento Me hablaba Yo sentía Que mi carne Se hacía pedazo Y cada pedazo De mi cuerpo Temblaba Como gelatina En ese momento Escuché Me empezó A hablar Y me dijo Hija Yo soy tu padre Desde ahora Y para siempre Los cielos Y mi creación Son testigos Que tú eres Mi hija Desde ahora Y para siempre Te he sellado Con mi espíritu santo Y te he escogido Para este día Empezó a hablarme Yo empecé A desesperarme Quería ver Quién era Pero a la vez Estaba muda No tenía Palabra Que decirle Me empezó A decir Ese momento Ven Porque yo Te llevaré A un lugar Maravilloso Y tú irás Al mundo A decir Que yo vivo Para siempre La voz Desapareció Yo estaba Yo estaba En ese momento Preguntándome Dios Que pasó Y por primera Vez En mi vida Dentro de la luz Vi dos ángeles Que venían A toda velocidad Y en ese momento Yo me impresioné Al verlos La belleza El resplandor De los ángeles Y yo dije Es Dios Y en ese momento Me dijo Cállate No soy Dios Soy mensajero Venimos a llevarte Al reino De tu padre Ven Las dos ángeles Empezaron a juntar Sus alas Me acuerdo Que empezaron a juntar Eran tan grandes Yo me veía Tan pequeña Delante de ellos Empezaron a juntar Y me pusieron Sobre sus alas Me empezaron a elevar Hacia arriba Y cuando en ese momento A la distancia Yo veo Que los cielos Se abrían Del cielo Venían miles Y miles De ángeles Los ángeles Que estaban Que estaban Conmigo Eran semejantes Es ángeles Que venían Con unas copas Muy grandes Y yo me alegre Ver tanta belleza De los ángeles Ese momento Le dije Ellos también Vienen a recogerme A mí El ángel Me dijo No Ellos no te vienen A recoger Ellos vienen A consolar A la iglesia De Jesucristo Aquellos hombres Y mujeres Que claman Que lloran A causa Del sufrimiento Ellos vienen A limpiar Sus lágrimas Y también Vienen A cuidar Tu cuerpo Me dijo En ese momento El ángel Y yo le dije Que cuerpo Si yo estoy aquí Y reaccioné Me dijo Tranquila Mira hacia abajo Empecé a mirar Hacia abajo Y ahí estaba Mi cuerpo Y yo dije Me empecé a mirar Dije Es mi cuerpo Y acá también Estoy yo Que pasa No entiendo Señor Que me pasa Señor Y me dijo El ángel Así es Cuando una persona Muere Cuando una persona Muere Sale de su cuerpo Y no se termina Ahí Me dijo Cuando sales De tu cuerpo Tienes un cuerpo Inmortal Nadie te puede tocar Nadie te puede escuchar Ni te puede palpar Y en ese momento Me desesperé Le dije Déjame vivir Déjame vivir Por favor Déjame vivir Y me dijo No te preocupes Porque tu no irás A un lugar A un lugar feo Donde no te pueda agradar Te vamos a llevar A un lugar maravilloso Donde no quieras regresar Me dijo así Y me empezaron A llevar A una velocidad Terrible Yo cerré Mis ojos Y no me acuerdo Por donde me llevaron Pero sentí Que me llevaban A una velocidad Y cuando Sentí Que dejamos de ir Me doy cuenta Estábamos en un lugar Vacío Lleno de oscuridad De tinieblas No había luz En ese lugar No había sol No había estrellas No había nada Era un espacio Oscuro y vacío En ese momento Empecé Empecé a decir Que estamos haciendo En ese lugar Yo no quiero estar En este lugar Porque es oscuridad En este lugar Es el segundo cielo Es el segundo cielo Es el lugar Donde hay enfrentamiento Es el lugar Donde hay lucha Entre los demonios Y los ángeles Me dijo el Señor Es el lugar Donde se manifiestan Los demonios Y cuando en ese momento Yo le dije Que demonios Yo no veo nada El ángel Me dijo Me dijo Prepárate Porque ahora verás Cuando me dijo Esa palabra Yo empecé A escuchar ruidos Empecé a escuchar Como una batalla Como un enfrentamiento Ese momento Empecé a escuchar En ese momento Y yo dije Dios mío Que es lo que escucho Señor El ángel Me dijo Esos son los demonios Que se preparan Se organizan Para ir a la tierra Y destruir A la humanidad Y cuando en ese momento Empecé a ver A toda clase De demonios En ese lugar Por primera vez En mi vida Vi a los demonios En ese lugar Los pieles Que ellos tenían Eran como escamas Del pescado Eran horribles Y yo empecé A agarrarme Del ángel Le dije Vámonos de aquí Vámonos Y me dijo El ángel No No tengas miedo Ellos no te tocarán Ni una punta De tu cabello Será tocada Porque nosotros Somos los que te guardamos Cuantos creen Que los ángeles Nos guardan Nos protegen Mi hermano Ellos son los que Nos guardan Porque Dios Lo ha encargado Que nos guarden Gloria al Señor En ese momento Cuando me dijo Cuando me dijo El ángel Los demonios Se organizan Para ir a la tierra Diles a la humanidad Diles a la iglesia Entera Diles que se preparen Diles que sean Conscientes Que los demonios Que los demonios Existen Ellos se organizan Para venir a la tierra Y destruir la tierra Y no solamente la tierra El ángel me dijo Ellos se organizan Para destruir a los pastores A las iglesias Para meter división En la iglesia Murmuración crítica Para que los pastores Estén Haga división Dentro de la iglesia Para que no haya Unidad en la iglesia Para que pierdan Tiempo Y no se consagren A Dios Me dijo el ángel Diles que se preparen Diles que son Soldados valientes Que son llamados Para la guerra Y para la batalla Gloria al Señor Aleluya Glorifica el nombre De Jesús Cuantos pueden decir Gloria a Dios Me dijo en ese momento El ángel Diles que Jesucristo Les ha dado Autoridad y poder Para hoyar serpientes Y escorpiones Escúcheme bien hermanos La Biblia dice Que Dios nos ha dado Autoridad y poder Para hoyar serpientes Y escorpiones La Biblia dice Que somos sellados Con el Espíritu Santo Aquellos que han aceptado A Jesucristo Como su Salvador Por lo tanto El diablo No te puede tocar No te puede tocar Pero el diablo Dice la Biblia Que busca como León rugiente A quien devorar El diablo Quiere entrar Sutilmente A tu vida El diablo Busca carne Busca una puerta abierta Busca un pecado Para agarrarse Para agarrarse De ese pecado Y zarandear tu vida Apartarte de Dios Ponerte frialdad Y tibieza espiritual El diablo Busca una puerta abierta Por eso es necesario Cerrar las puertas Abiertas Que tenemos En nuestras vidas Los pecados Que hacemos Debemos cerrarlos Debemos decir Perdóname Señor Cierro esta puerta Para que el diablo No nos arandee El diablo No tiene corazón El diablo No se compadece De nadie El diablo Odia A la humanidad Pero no te puede tocar Si mientras Tú no le abres La puerta A Satanás Cierra las puertas Al diablo Y llena tu vida Con el Espíritu Santo De Dios Levántate Es tiempo De hacer Guerra espiritual Es tiempo De Mi hermano De clamar Y de orar Resistir al diablo El diablo Oirá de vosotros Nadie te puede tocar Porque Dios Está con nosotros Satanás No tiene Más poder Que Dios Nuestro Dios Es mucho más grande Y tiene todo el poder Así que Cierre sus puertas Cierre las puertas De su corazón Para el diablo Y sirva al Señor Con todo su corazón El Señor Me empezó a elevar Los ángeles Me empezaron Llevar hacia arriba Y yo en ese momento Ya no cerré Más Mi ojo Yo dije Que cosas más Voy a ver ahora Que cosas horribles Más voy a ver En ese momento Mi hermano Yo vi Mi hermano Que Mi hermano Venía una luz Tan grande Venía una luz Potente Y empezamos A acercarnos A esa luz Y encima De esa luz Mi hermano Vi una ciudad Resplandeciente Más allá De este cielo Que ustedes ven Vi una ciudad Celestial Una mansión Gloriosa Que Dios Ha preparado Para nosotros Un lugar Maravilloso Que cuando lo vi Me alegré Tanto En ese momento El ángel Me dijo Este es el reino De Dios Este es el lugar Donde Dios Ha preparado Para la iglesia De Jesucristo Este es el lugar Donde ha preparado Para cada uno De ustedes En ese momento Me dijo El ángel Ve Entra allá adentro Y yo empecé A avanzar Y en ese momento Empecé a escuchar Cantos Ángelicales Cantos Que cantaban En ese momento Una melodía Mi hermano Que no era aburrido Era agradable Al oído En ese momento Empecé a escuchar Cuando a la distancia Vi Una puerta Inmensamente grande Delante de aquella puerta Había un ángel Que estaba parado Un ángel Maravilloso Resplandeciente Un ángel Mi hermano Que brillaba tanto Y me acerqué Me dijo El ángel A donde vas a ir Yo le dije Que lo vera A mi padre En ese momento Me dijo El ángel Si quieres ver A tu padre Me dijo Si quieres ver A tu padre Tienes que estar Escrito en el libro De la vida Y tienes que tener Tu pasaporte celestial Además No es tiempo Que entres A este lugar Todavía Jesucristo No ha ido A recoger A su iglesia Regresa A la tierra Regresa A tu cuerpo Tienes mucho Que hacer Todavía El ángel Me empezó A decir Y yo le dije Señor Solo déjame ver Un rato Por favor Y en ese momento El ángel Me dijo Además A este lugar Solamente Entran los De limpio corazón Aquellos Que han consagrado Su vida Completamente A Jesucristo Solamente Ellos Entran a este lugar Yo le dije Señor Yo entregué Mi corazón A Jesucristo El ángel Me dijo Si Ciertamente El día Y la hora Está escrito Por cuanto Has aceptado A Jesucristo Como tu salvador Tienes libertad De entrar Al reino De los cielos Pasa Me dijo En ese momento Y la puerta Empezó A abrirse Vi Mi hermano Una ciudad Tan resplandeciente Los ángeles Un ejército De ángeles Que alababan En ese lugar Se abrió Como una avenida Inmensamente Grande El piso No era de cemento No era de estuco El piso Mi hermano Era mi hermano Era un mar De cristal El piso Brillaba Como un cristal Resplandeciente Yo no podía Mi hermano Creer En ese momento Lo que estaba Viendo Parecía un sueño En ese momento Para mí Y yo dije No soy digno De entrar a este lugar No puedo Entrar a este lugar Con la ropa Que tengo Porque pensé Que estaba Con la misma ropa Que había salido De mi cuerpo Yo dije No puedo Entrar Cuando de repente Vi En la mano derecha En la izquierda Vi Miles y miles De ángeles Que hacían fila Para que yo Pasase por el medio De ellos En ese momento Vi que los ángeles Me sonreían Estaba lleno de gozo De alegría Ellos aplaudían Me decían Bienvenido a este lugar Bienvenido Te lo mereces Te lo mereces Entra al gozo De tu padre Señor Yo dije No puedo entrar Con la ropa Que tengo Parecía una persona Muy importante Parecía que solo a mí Me estaban esperando Esos ángeles Me hacían sentir Tan importante Ese momento Me decían Pasa Hija del rey De reyes Y señor De señores Porque tu padre Te espera aquí Cuando yo De un paso adelante Me doy cuenta Que no tenía La misma ropa Que llevaba Lo primero que vi Eran mis pies Mis pies Tenía piel De bebé Ese momento Y empecé A mirarme Mi cuerpo Tenía una vestidura Blanca Era como que El foco Se hubiese encendido Se hubiese puesto Dentro de mí Era como que El sol mismo Se hubiese entrado Dentro de mi cuerpo Yo también Transmitía luz En ese momento Miraba a los ángeles Me miraba a mí Era semejante A los ángeles Glorias Del nombre Del Señor Cuando tú y yo Nos vayamos De esta tierra Seremos semejante A los ángeles Gloria al Señor Hermanos Tal vez Nadie te valore En esta tierra Tal vez Nadie te dice Tú eres valioso Para mí Tal vez Nadie te dé El amor El amor Que tú necesitas Pero cuando Cristo venga Entraremos Por esa Avenida Tan grande Y los ángeles Te recibirán Y te harán sentir Tan importante Porque eres Especial Para el Señor Porque eres Único Para Dios Eres valioso Él no hace Excepción De personas Él no hace Excepción De personas Para Él Todos Sus hijos Son importantes Yo empecé A entrar Los ángeles Cantaban A medida Que yo iba Entrando Cantaban En ese momento Me sentía Tan feliz Yo me olvidé Totalmente Y era como Que hubiese nacido De nuevo En ese lugar No me acordaba De la tierra De nada Ni siquiera De mi cuerpo Nada Yo solo disfrutaba Ese momento Disfrutaba La belleza Del reino De Dios La belleza De la patria Celestial Ese momento A lo lejos Vi millones Y millones De ángeles Millones Y millones De ángeles En ese momento Que cantaban Y en medio De ellos Había un Dios Que estaba Parado Mi hermano Mi hermano Era un Dios Inmensamente Grande Yo empecé A mirar De esta manera Y no alcanzaba De verlo Su rostro Porque brillaba Tanto Que no se podía Ver su rostro En ese momento Los ángeles Cantaban En la mano Derecha Decían Gloria al Rey Gloria al Rey En la mano Izquierda Decían Gloria al Cordero Divino Gloria al que Vive por siempre No dejaban De alabar Cuanto más Nosotros Nosotros Somos más Importante Que los ángeles Más importante Que los ángeles Si los ángeles Alaban Los 24 horas Ellos no se cansan De alabar Cuanto más Nosotros Debemos alabar Saltar Con todas Nuestras fuerzas Para el Señor Y alabar El nombre De Jesucristo Porque Él Escucha Nuestras alabanzas Gloria Es el nombre Del Señor Aleluya Rey de Reyes Señor De señores En ese momento Yo empecé A decir Señor Porque no puedo Ver tu rostro ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has traído A este lugar? ¿Quién eres tú Señor? ¿Por qué me trajiste De aquí? No podía ver Su rostro Le dije Solamente Déjame ver Un poco Y cada vez Que yo lo observaba Sentí que Mi vista Se bajaba Y no podía Verlo Y cada vez Que mi hermano Observaba A los ángeles Los ángeles Se cubrían Hacían reverencia Ni siquiera Ellos le miraban El rostro De Dios Porque transmitía Una santidad Había una santidad Que no se podía Mi hermano Era algo Era algo Inexplicable Lo que estaba pasando Pero a la vez Me sentía Tan amada Por Dios En ese momento El cielo Se puso silencio Todos estaban Quietos Nadie había Cantado Nadie estaba Alabando En ese momento Se puso silencio Y de repente Empecé a escuchar Otros cantos Empecé a escuchar La voz de mujer Hombre Niños Ancianos De diferentes lenguas Naciones Tribus Empecé a escuchar De diferentes idiomas Empecé a escuchar Ese momento Me acuerdo Que una mujer En inglés Gritaba Porque yo los podía Entender Ese momento Y decía Señor Jesús Señor Salva Mi esposo Tú sabes Que cada mañana Que vengo A clamarte Tú sabes Que me suplicas Por mi esposo Salva 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 Señor 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 No importa El rey de reyes Levantó Su voz Por segunda vez Estaba escuchando Esa voz Que tronaba Como relámpago Y en ese momento Dijo Que los ángeles Sean testigos Este día Que los ángeles Sean testigos Este día Que mi pueblo Me alaba Mi pueblo Ora Mi pueblo Lo clama Y sus oraciones Son escuchadas Ante mi presencia Los ángeles Son testigos De tu clamor De tu oración No es en vano Cuantas veces Ha llorado En la presencia Del Señor No es en vano Él ha escuchado Tu clamor Tu alabanza Él ha escuchado Mi hermano Y los ángeles También han escuchado En ese momento Yo me puse Me puse Me tiré al suelo Me puse agachado Y lloré Le dije Señor Nunca podré verte Entonces Sentí que me acariciaba De nuevo Empezó a acariciarme En ese momento Me dijo Hija ¿Quieres saber Quien soy yo? Yo soy Jesucristo El que un día Murió Por la humanidad Entera En la cruz Yo soy Jesús Y ya no estoy En la cruz Estoy aquí Vivo Vivo Por siempre Me dijo El Señor Hija Ya no llorarás Más Ya no sufrirás Más Levántate Porque hoy Limpiaré Tus lágrimas Hoy sanaré Tus heridas Hoy limpiaré Y nunca más Llorarás En este lugar Todo lo que ve En tus ojos Dirás Al pueblo Dirás Al mundo entero Dirás A la tierra Que yo vivo Por siempre Y que no estoy Muerto Que yo estoy Vivo Mirás Que Jesucristo Vive Por siempre Él vive Por siempre Me dijo Yo te traje Aquí Yo te traje Aquí Para que vayas Al mundo Y le digas Que yo los amo Y por tanto Amor Que yo les Tengo A ustedes He preparado Este lugar Un lugar De descanso Un lugar Donde nunca Más habrá llanto Ni tristeza Ni dolor Un lugar Donde nunca Más llorarán Un lugar Maravilloso Me dijo Ven Porque tus ojos Nunca vieron Esto Me empezó Llevar Por unas calles Preciosas Los paredes Brillaban Parecía Que tenían Diamantes Los paredes Tenían Perlas Preciosas Ese momento Y empezaba A impresionarme La belleza Que había En el reino De Dios Me empezó Llevar Y me dijo Diles Que yo he Preparado Este lugar Para aquellos Que aceptan A Jesucristo Como su salvador Diles Que este lugar Es para ellos Me dijo El Señor Y avanzamos Más allá Ve Varias Habitaciones Una de las Habitaciones Mi hermano En una de las Habitaciones Había una mesa Larga Que mis ojos No alcanzaban De ver Esa mesa Tan grande En ese momento Sobre aquella mesa Había unos cántaros Muy grandes Y cada cántaro Tenía su nombre Me dijo El Señor En ese momento Todo este cántaro Que ves En este lugar En este cántaro Se están depositados Me dijo Las lágrimas De mi iglesia Las lágrimas De mi pueblo Las lágrimas De aquellos hombres Y mujeres Que lloran A causa Del sufrimiento Me dijo El Señor Me dijo Cuando mi iglesia Venga a este lugar Cuando aquellas personas Vengan a este lugar Les diré Cuanto han llorado En la tierra Les diré Cuanto has llorado En la tierra Mira que está Tu lágrima Pero ahora Ya no llorarás Más Nunca más Ni una lágrima Más derramarás En este lugar Porque hoy Te consolaré Me empezó A llevar Al otro lado Cuando vi En ese momento Miles y miles De vestiduras Blancas Y me dijo El Señor Estes vestidos Se pondrá A mi iglesia A mi pueblo Cuando vengan A este lugar Y en ese momento Empecé a observar Aquellas bellezas Mi hermano Aquellas preciosos Vestidos Y en ese momento Me dijo el Señor No había diferencia Era un solo En solo tamaño Era una sola medida Los vestidos Eran resplandecientes En ese momento Me dijo el Señor Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Heredarán El reino De los cielos Me dijo En ese momento Este vestido Hija No tiene mancha Ni arruga Y le dije Si Señor No hay ni una mancha Dile a mi iglesia Dile al mundo entero Dile a la humanidad Así quiero el corazón De mi pueblo Sin mancha Ni arruga Porque los del limpio corazón Entrarán al reino De los cielos No aquellos Que han manchado Su vestidura Con el pecado Me dijo el Señor Ellos no podrán entrar Pero diles Pero diles Que aún hay tiempo Todavía Diles que aún Hay esperanza Todavía Diles que se preparen Diles que se limpien Porque yo vengo pronto A recoger Una iglesia Sin mancha Ni arruga Señor Señor Ahora Usted está listo Como estoy Como estoy yo Delante de Dios De mirarme No mirar A mi prójimo No mirar A mis hermanos Su pecado Su error Sino mirarme Como estoy yo Primero Mirarme Como estoy yo Primero Porque yo Porque yo puedo Ser predicadora Podemos ser Pastores Podemos ser Líderes Pero si tu vida No está consagrado Al Señor Si no Si hay cosas Que aún Mi hermano Te impiden A escuchar La voz de Dios Si hay pecados Dentro de ti Lamentablemente No vas a entrar Al reino de Dios No voy a entrar Al reino de Dios Porque no me garantiza Mi hermano Que voy a entrar Al reino de Dios El hecho de predicar En este lugar Sino aquellos Que realmente Se santifican Y entregan Su corazón Al Señor Ellos me dijeron Hermana Diles Diles a nuestros hermanos Que vengan A este lugar Que no vayan A otro camino Diles que este lugar Es maravilloso Este lugar Es un lugar De descanso Diles que vengan A este lugar Ellos esperan Ese día Ansiosamente Que todos nosotros Nos vayamos Al reino de Dios En ese momento Mi hermano Empecé a avanzar Más allá Vi mi hermano En forma de De canastas De alfolis En ese momento Miles de miles Y cada canasta Tenía su nombre Me dijo el Señor En ese momento Cada canasta Que ves Es el diezmo Y la ofrenda De cada uno De mis hijos Diles A mi iglesia Que no me roben En los diezmos Y ofrendas Me dijo el Señor Porque muchos No dan Muchos me roban Y mi iglesia Sufre En pobreza En miseria Me dijo el Señor Diles Que aún Por haber robado En las ofrendas Tiempo Tiempo de ir A recoger A mi iglesia En ese momento Escuché un llanto Escuché un ruego Que decía Padre mío Padre mío Aún no me envíes Todavía Todavía Porque mi iglesia No está preparada Porque mi iglesia No está lista Todavía Porque mi iglesia No está preparada Porque aún Muchos Todavía no se han Acercado a mi Que recién Se están Acercando Espérame Más Por favor Jesucristo Llora Por su iglesia Jesucristo Llora Por su pueblo En ese momento Vi Sobre una Plataforma Grande Vi dos libros Inmensamente Grande Tamaño De un edificio Uno De los libros Resplandecía Marcaba A mi hermano Hermano Y amigo Las hojas Empezaban A enojearse Ese momento Y las letras Eran plasmados Mi hermano En una hoja Estaba cada letra Cada nombre De cada persona Me dijo el Señor Este es el libro De la vida Donde están registrados Todas las personas Que me han aceptado A Jesucristo Como su Salvador El día Y la hora Está registrado En ese libro Me dijo el Señor Solamente Al reino De Dios Entrarán Aquellos Que están Escritos En el libro De la vida En ese momento Empecé a mirar El libro El otro libro Que estaba Rodeado De oscuridad De tinieblas Y me dijo el Señor En este libro En este libro Están inscritos Todas las personas Que me rechazan Todas las personas Que no quieren Aceptarme Que no quieren Escuchar mi palabra Ellos están inscritos Ellos están inscritos En este libro Y este libro Lleva al infierno En ese momento En ese momento En ese momento Me dijo el Señor Hija Diles que mis brazos Están abiertos Para la humanidad Entera Me dijo el Señor Diles Que yo no he cerrado Mis brazos Diles que yo Les doy oportunidad Para que se arrepientan Porque quiero borrar Sus nombres Del libro de la muerte Y escribir En el libro De la vida Y cuando sentí Que lloraba Oh Dios mío Nunca me olvido En ese parte Cuando Aunque no podía Ver su rostro Pero yo sentí Un dolor En mi corazón Sentí que lloraba Y yo le dije Señor Me dijo Hija Yo lloro Por estas almas Porque me dijo Ellos no quieren Escuchar Mi palabra Están tan ciegos Que no quieren Escuchar Ellos están Destinados Para ir al infierno Y yo no quiero Que se vayan Cuando empezó Decirme Hija Te mostraré A un lugar Un lugar Donde tal vez No te agradará Pero es necesario Que vayas Para que tú Vayas al mundo Y le digas Que el infierno Existe Cuando de repente Empezamos Bajar hacia Hacia abajo Vi una distancia Muy grande Entre el reino De Dios Y vi Mi hermano Las tinieblas Hacia abajo Vi una distancia Inmensamente grande En ese momento Y el Señor Dijo en ese momento Ahí adentro La voz de Satanás Entonces entran Al infierno El hombre Tiene libre albedrío Dios no te puede obligar Dios jamás Te va a obligar El hombre Y la mujer Tiene libre albedrío Puede escoger A donde ir Dios es caballero Él espera Que tú le abras La puerta Él nunca te va a obligar Si no No tendría sentido Si el hombre Se va al infierno Es por su propia cuenta No porque Dios Quiere que se vaya Al infierno Empecé en ese momento Decirme Hija El infierno No es preparado Para la humanidad Es preparado Para Satanás Y sus demonios Cuando a medida Que me iba hablando Yo empecé Bajar hacia abajo Empecé a mirar Empecé a mirar Hacia la profundidad Vi como un cuerpo Inmensamente grande Y de cada parte Del cuerpo Como un cuerpo humano Y de cada parte Del cuerpo Empezaba mi hermano Abrirse como una boca Hambrienta Y de ahí adentro Empezaba a salir Como gases En ese momento Yo empecé a asustarme Me dijo El Señor No se asuste Porque yo estoy contigo Aún yo estaré contigo En el infierno Me dijo En ese momento Hija Entra ahí adentro Ve lo que hay Adentro ahí Me dijo Diles Que el infierno No es preparado Para la humanidad Sino para Para los demonios Me dijo En ese momento Entra Le dije Señor No permitas Que yo me vaya Por favor Me abracé Me desesperé Le dije Señor No me mates Yo no quiero ir A ese lugar Me dijo Me dijo Ya no Ya no Tienen Más Esperanza El mundo Piensa Que el infierno No existe Pero el infierno Real Cuando me dijo Esa palabra Yo le dije Señor Que son aquellas Bocas Como hambrientas Que se abren Me dijo El Señor Esas son Las bocas Del infierno Esas son Las puertas Principales Del infierno En ese momento Empecé a escuchar Un grito De humano En ese momento Empecé a escuchar Que decía No quiero morir No quiero morir Sálveme Por favor Y desapareció La voz Y yo dije Señor Que es lo que Está pasando Padre Me dijo Ese es un hombre Que entró recién Al infierno Y él no tiene No tiene imaginación Hacia donde está yendo En ese momento Empecé Empecé a entrar Sentí que me jalaba Como un imán Hacia abajo Y cuando vi Un túnel oscuro En ese momento Pero antes de entrar Ahí en la puerta Decía Bienvenido Al infierno Cuando en ese momento Yo empecé A sentir un olor A podrido A carne podrida Así cuando un perro Muere El olor es terrible Que no se puede aguantar El infierno era así Tenía un olor horrible Vi como un túnel oscuro Y el piso Era pegajosa Cada pisada Que yo daba A mi hermano Empezaba a escuchar Los gritos De humanos De seres humanos De hombres y mujeres Empezaban a gritar De desesperación Decía Sálveme Sálveme Ya no aguanto Estar en este lugar Por favor Sáqueme un segundo De aquí Y yo le dije Dentro de mi Señor Que es aquella voz Que escucho Padre Que son aquellos gritos Él me dijo En ese momento Esos son las almas Atormentadas En el infierno Jamás en mi vida Había visto Lo que mis ojos Estaban viendo No me es fácil Decir esto No me es fácil Porque yo sufrí Al entrar a ese lugar Es un lugar horrible Un lugar insoportable Es un lugar Es un lugar Mi hermano Que no se puede explicar Con ningún dolor Ay cuando avanzaba más Los gritos aumentaban más En mi oído Y yo no aguantaba más Y el Señor me decía Yo soy tu fortaleza Cada vez que me decía Esa palabra Yo empezaba a entrar En ese momento En la derecha En la izquierda De repente Empecé a ver Mi hermano En esa hora Como celdas Como celdas Como prisiones En cada celda Mi hermano Había una alma Una alma Totalmente Desfigurada Una alma Que no tenía Forma de cuerpo Forma de persona No se podía distinguir Si era hombre Mujer Porque estaban Desfiguradas Eran como esqueletos Pero vivían Eran almas vivientes Que gritaban Y que lloraban Y sentían el dolor En ese momento Yo empecé a presionarme Me dijo Hija No te asustes Ellos no te tocarán Y empecé a mirar Aquella alma Mi hermano Yo solo podía Destinguir Por la voz Por el grito Si eran hombre O mujer Ellos decían Sáqueme de aquí Un momento Por favor Ya no aguanto Ya no aguanto Este tormento Ya no aguanto Este tormento Había una mujer Que decía Señor Señor Si tú me sacas De aquí Yo voy a predicar Tu palabra Señor Dame una oportunidad Por favor Ya creo en ti Señor Ya creo ¿Acaso no me escuchas? Yo dije Señor ¿Por qué no le sacas? Señor Compadécete de él Por favor Me dijo el Señor Después de la muerte No hay salvación Dile Que después de la muerte No hay salvación Me dijo el Señor Mientras viven en la tierra Tienen la oportunidad De arrepentirse Tienen la oportunidad De salvarse Pero ya estando Acá adentro Ya no pueden salir más ¿Cuántas veces Le llamé a esta mujer? Ella era prostituta Y yo le prediqué De mi amor Le hablé de mi amor Le dije Que yo le bendeciría Si ella me conoce a mí Le hablé de mi amor Pero ella no quiso escuchar Su placer Era mucho más fuerte Que cualquier cosa No quería entregarse Ella murió Con sida Y ya no hay más Oportunidad para ella Había un hombre Que gritaba Y decía Seguramente Era un pastor No sé Pero decía Señor Te voy a devolver Todo el diezmo Toda la ofrenda Que te he robado Pero sácame De aquí Por favor Si tú me sacas Yo te voy a devolver Señor Por favor Y yo le dije Señor Señor Tú tienes poder Para sacarlo Me conmoví tanto Que extendí mi mano Ese momento Para ayudarlo Y en ese momento Topé Como un pared Como un vidrio Que no podía Traspasar Al otro lado Y en ese momento Dije Señor Por favor Sácalo Y me dijo El Señor Cuántas veces Le dije Que se arrepentiera Yo le he ofrecido Mi salvación Le he dado Tantas promesas Pero el pensó Que nunca moriría El pensó Que su vida Iba a ser eternamente Me dijo Él sabe Por qué ha entrado A este lugar En ese momento Seguía entrando Más adentro En un sector Había Mi hermano Había Hombres y mujeres Totalmente Desfigurados Que por sus cuerpos Se arrastraban Unos gusanos Que no mueren Unos gusanos Que no se ven En esta tierra Eran unos gusanos Grandes Que se arrastraban Por su Por su cuerpo Salía por la parte De sus ojos De su cabeza Por la parte De sus narices Ellos trataban De arrancarse Aquellos gusanos Pero no podían Era totalmente Atormentado Porque los gusanos Volvían a salir Aquellas personas No estaban No estaban quietos Sino que bailaban 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 Pero no estaban Bailando con alegría Ellos estaban Bailando Totalmente Desfigurados Llorando Angustiados Estaban sufriendo Y muchos de ellos Decían Déjame descansar Un segundo Por favor Me acuerdo Que una mujer Por detrás Ya no podía más Y cayó El piso Era como 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 Filosos Así Tenían como Mi hermano Espinas Y cada pisada Que llevaban A bailar Sentían En el dolor Y gritaban Ay Ay Se arrastraba No podía más Y en ese momento Cuando Una persona Dejó de bailar Yo vi Por primera vez Un espíritu Un mundo Que se levantó Y empezó A atormentarle Ese momento Y le dijo Me agrada Que sufras Así como Tú bailabas En la tierra Tú bailabas Para mí Me ofrecías Adoración En este lugar También tienes Que hacerlo Así le decía El diablo Le atormentaba Constantemente Hasta que siga Bailando Ese momento El diablo No tiene corazón El diablo En el infierno Les hace bailar A los que les gusta Bailar Hermanos Nuestro cuerpo Solamente Es para Dios Solamente Para Él Me puedo mover Y no Para Para Mis deseos Carnales No para Mis placeres No para El diablo Jóvenes Señoritas Cuántos Están En las discotecas Hoy en día Porque ayer Te dije Que debes Avivar El Espíritu Santo En ti Para que Tú seas Instrumento De Dios Y saques A los jóvenes De las discotecas Saques A esos jóvenes De la bebida Del alcohol Para que Ellos No se vayan En el infierno Porque cuando Entran ahí Adentro Nunca más Tendrán La oportunidad De salir Y cuando En ese momento Cuando En ese momento Yo no podía Más Yo le dije Señor Yo no aguanto Más Por favor Sáqueme De aquí Yo no aguanto Más Él me dijo Hija Aún no has Visto nada No has Visto nada De lo que Hay en este lugar Le dije Señor Dame Autoridad Dame Poder Porque cuando Yo salga De aquí Voy a Predicar Tu palabra Voy a decir Que existe El infierno Y no voy A permitir Que ninguna De mi familia Entra a este lugar Ninguna De mi familia Ninguna De mis hermanos Porque el diablo Trajo a mi madre Mi madre Está en el infierno No me fácil Decir Para mí Pero yo le dije Voy a predicar Tu palabra Me dijo Me dijo el Señor Hija Cuenta hasta tres Yo le dije Un, dos, tres Vi que una alma Caía al infierno Otra vez decía Un, dos, tres Otra alma Caía al infierno Y ya no quería Contar más En ese momento Me dijo el Señor Cada tres segundos Las almas Entran Al infierno ¿Qué vamos a hacer Nosotros Como iglesia? Cada tres segundos Entran En el mundo Entran El Señor Me dijo Más son Los que entran Al infierno Que entran Al cielo Los que entran Al cielo Muy pocos Son los que Entran al cielo Muy pocos Son los que Entran A la eternidad Del cielo Y muchos Son los que Entran al infierno Porque en el día Cada tres segundos Mueren Las almas Sin la salvación En el mundo Entero Mueren Y se van A una eternidad Del infierno Donde nunca más Podrán salir De adentro Mientras mi iglesia Duerme Mientras mi iglesia No se levanta En predicar Mi palabra Mientras mi iglesia Se afana En otras cosas En dinero Mientras mi iglesia Me dijo Pierden tiempo En murmuraciones En críticas En división Cuando miles de almas Entran ahí adentro Que vamos a hacer Hermanos Te vas a quedar Manos cruzados El infierno es real Si yo fuera Desarmable Tal vez Iría a predicar A diferentes lugares Cada pedazo De mi cuerpo Gritaría Cristo viva Y esperanza Para ustedes El infierno El infierno existe Pero no soy Desarmable Soy ser humano Oro a Dios Este día Que Dios Levante A jóvenes A mujeres A señoritas Hombres Hombres que se armen De coraje De valor Que prediquen La palabra De Dios A tiempo Y fuera De tiempo Que no tenga Vergüenza De cargar Su Biblia Oh gloria A Dios Señor Levanta En Huancayo Padre Levanta Señor Levanta Padre En el nombre De Jesús Obreros Tuyos Que tengan Pasión Por las Almas Perdidas ¿Cuántos De tus De tus Familiares No conocen A Cristo Alguna Vez Les has Predicado A ellos Alguna Vez Has Orado Por ellos Has Llorado Delante De Dios Para que Sus Almas Se salven A veces Nosotros Somos Egoístas A veces Nosotros Pensamos Pensamos Solamente Nosotros Cuando Empecé Entrar Seguía Entrando En el Infierno Mi hermano No hay Piedad En el Infierno Están Padre Hijo El Padre El hijo Le dice Por tu Culpa Estoy Aquí Te odio Te odio Porque Tú me Decías Disfruta En la Vida Que vas A llevar Cuando Mueras Me Mandabas A las Discotecas Me Mandabas Tú Tienes La Culpa Cuando Venían A Predicar De La Palabra Tú Me Decías Bótale Porque Ellos Son Mentirosos En ese Momento El Padre Decía Así No Sabía Lo Que Estaba Haciendo Eran Enimigos Entre Padre Hijo Ahí Adentro No Hay Compadre Ni Comadre No Hay Familiar Que Diga Sabes Yo voy a Sufrir En vez de Te Salte De Aquí No Hay Quien Diga En ese Lugar Todos Están Siendo Atormentados Hermanos En ese Lleno ¿Por? ¿Por qué He e hecho Lo que He hecho ¿Por qué? ¿Por qué No he buscado A Dios A tiempo? Y yo le dije ¿Quién eres tú? ¿Por qué Estás Aquí? Él Había sido Un fabricante De cerveza Y los que Les culpaban Eran Hombres Y mujeres Que habían muerto a causa de la bebida De la cerveza Y le decían por tu culpa Estoy aquí Todos estaban siendo atormentados Había un sector mi hermano Donde cantaban En cada celda Cantaban y cantaban Pero no era un canto mi hermano De alegría, con gozo Era un canto mi hermano De tristeza, de llanto, de dolor Y sabe quienes eran esas personas Eran cantantes Del mundo Ustedes saben que yo no escuchaba Música mundana porque me deprimía mucho En mi cuarto Yo no sabía Ni siquiera de los nombres de los cantantes Pero en ese momento me dijo el Señor A ellos también Les he ofrecido mi salvación Pero no han querido escuchar mi palabra El diablo les hace cantar A los que les gusta cantar El diablo no tiene piedad de nadie En ese momento Me acerqué a una de ellas Totalmente desfigurada De tanto llorar Estaba hecho como una canaleta En este lugar Estaba totalmente cavado Y de tanto cantar Parecía que no tenía boca Solamente se abría apenas En ese momento de sufrimiento De dolor Y yo le dije ¿Por qué no dejas de cantar? Deja de cantar Le dije en ese momento Me dijo en ese momento Si dejo de cantar El diablo me va a azotar El diablo me va a atarmentar No puedo dejar de cantar No puedo dejar de cantar En ese momento le dije ¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido a este lugar? Me dijo en ese momento Yo soy Selena Mi nombre es Selena Yo era cantante en el mundo Miles y miles me aplaudían Pero en esa circunstancia Me hablaron de Dios Pero por temor Por miedo de perder los aplausos Por temor y miedo De perder el público Yo no quería aceptar a Dios Yo pensé Pensé que yo voy a tener Alguna oportunidad de aceptar Ahora yo no puedo hacer nada No tengo salida Por favor Si tú le rogaras a Dios Le dijeras que yo Cantaré para Él Si me saca de aquí Y ofreceré mi canción para Él Y como cuantas veces Me había repetido Dios Que no había salvación para ellos Me dije Le dije En ese momento Le dije ¿Por qué has venido aquí? Me dijo Yo un día estaba yendo Por un Por un camino Y no me acuerdo más Estaba en el carro No me acuerdo más Y solo aparecí en este lugar Y no puedo salir Trato de salir Pero alguien me agarra aquí No hay puertas Por donde pueda salir En ese momento Me dijo Diles A la humanidad entera Diles que no canten Mis canciones Diles que dejen de cantar Diles que el diablo Me atormenta en este lugar Diles que dejen de cantar Que no canten mis canciones Porque yo he consagrado Mis canciones A Satanás Para tener éxito Y me dijo En ese momento Ve Ve por favor Dile a mi familia Que no venga a este lugar Dile que estoy Atormentado En este lugar Porque es importante Alabar a Dios Hermanos Porque te decimos Que no debes Escuchar música mundana Porque todos los músicos Cantantes En el mundo Han consagrado Su música A Satanás Para tener éxito Y esa persona Me dijo Cuando una persona Escucha mi música El diablo Consagra Para que venga Al infierno Miles de almas Están siendo Consagrados Me dijo Diles que no Escuchen Por favor En ese momento Vi más adentro Mi hermano Que los brujos Los satanistas Estaban siendo Más atormentados Allá adentro El diablo Se reía Carcajada Porque les decía A ellos Tú has sido Mi instrumento Y ellos decían ¿Por qué Nos has engañado? ¿Por qué Nos has traído A este lugar? Tú nos has dicho Que nunca Nos atormentarías Él le dijo En ese momento No sabes Que yo soy Padre de mentira Que así engaño A la humanidad Si en este momento Me está escuchando Un brujo Si en este momento Me está escuchando Una persona Que ha consagrado A Satanás Su vida Este es tiempo Que puedas cortar Que puedas cortar Porque con Cristo Puedes cortar Puedes cortar Esa maldición Puedes cortar Tu alma A tu alma Jesucristo Iglesia del Señor Iglesia de Huancayo Este es tiempo De levantarnos Jóvenes Este es tiempo De levantarnos Y no es tiempo De perder Este es tiempo De consagrar Nuestras vidas Y de predicar El Evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Juan Cayo No necesita ¿Cuántos quieren Estar con Cristo Un día? ¿Cuántos quieren Estar? Porque El Señor Está escuchando Lo que usted Está diciendo Diga sinceramente ¿Cuántos quieren Irse al cielo Con Dios? Gloria a Dios Póngase de pie En este momento Póngase de pie Gracias Señor Póngase de pie En este momento Cierre sus ojos No le mire A nadie Solamente Medite En el mensaje Que Dios Le ha hablado Este día Cierre sus ojos En este momento Levante su mano Y si quieres Llorar A gritos Hazlo Si quieres Desahogarte Hazlo Porque Él está aquí Para escucharte Yo no sé En qué le estás Fallando a Dios Dios No sé Cuál es tu problema No sé Háblale Háblale al Señor Háblale en este momento Clama al Señor En este momento Dile Señor Libérame Libérame Señor Por favor En el nombre De Jesús Levanta tu mano Alta Cierra tus ojos Quiero ayudarte Entrar en la presencia De Dios Levanta tu mano Alta Dile conmigo Padre amado Fuerte Padre amado En el nombre De Jesús He escuchado Tu palabra Señor Señor Yo no quiero ir Al infierno Yo no quiero ir A ese lugar De tormento Fuerte Diga Señor Jesucristo Perdóname Mis pecados Pecado De adolescente Pecado De juventud Y pecado De ahora Señor Perdóname Padre Límpiame Señor Yo reconozco Que soy Pecador Y que necesito Ser limpiado Por ti Señor Jesús Yo no quiero ir Al infierno Yo quiero ir Al cielo Donde Donde Estás Tú Quiero ir A ese lugar A la Mansión Celestial Señor Escribe Mi nombre En el Libro De la Vida En el Nombre De Jesús Este Día Yo Yo renuncio Al mundo Al pecado A las fiestas A las músicas Mundanas En el nombre De Jesús Renuncio Señor Ya no te voy A robar más De los diezmos Y ofrendas Señor Perdóname En el nombre De Jesús Padre Santo Yo te voy A alabar A ti Señor Te entrego Este día Este día Señor Domingo Dos mil Ocho Te entrego Mi alma Mi espíritu En mi cuerpo Señor Por favor Desde hoy Adelante Enséñame Caminar En el camino Correcto Ya no quiero Fallarte más Ya no quiero Pecar Contra ti Por favor Jesucristo Ayúdame En el nombre De Jesús Gracias Señor Sopla Espíritu Santo En esta hora Sopla Espíritu Santo Sopla En este momento Sopla Señor Sobre Cada vida Sobre Cada Joven Señor Sopla En esta hora Padre Sopla Espíritu Santo Sopla Ahora Sopla 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 Espíritu Santo Muchos Están Llorando En este momento Muchos Muchos Sienten En esa electricidad Que entra Por tu cuerpo Por tus manos Ese fuego Que penetra Esa es la presencia Del Señor Muchos Escuchan La voz De Dios En este momento Audible Esa es la voz Del Señor Ese es el Espíritu Santo Hablándote a ti Oh Señor Muchos Muchos Sienten El abrazo De Dios Muchos Sienten Muchos Jóvenes Lloran En este momento ¿Sabes cuánto Dios Ha esperado Este día Por ti? ¿Sabes cuánto Dios Ha esperado Este día Por ti? Solo Dios Quiere tu alma No quiere que vayas Al infierno Nunca más Te apartes De Dios Nunca más No lo cambies Por otra cosa No vale la pena Perder Una salvación Tan grande Por un pequeño Pecado No vale la pena Irse al mundo Porque en el infierno Sufriremos eternamente Para siempre Hoy es el tiempo Tiempo de salvación Hoy es el tiempo De renuevo Hoy es el tiempo De restauración Espíritu Santo Levanta tu mano alta Usted va a gritar Gloria a Dios Pero fuerte Va a glorificar Al Señor Gloria 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 Llénate 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 De poder Llénate 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 Sopla 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 Espíritu Santo Sopla Poder de Dios Señor Poder de Dios Sobre cada vida El Espíritu Santo Ahora se mueve Trae un cambio Un cambio genuino Sobre cada vida En el nombre de Jesús Sopla Dios Sopla Dios Más Señor Más Señor Más Habla en lengua Habla en lengua Vamos El que habla en lengua Dice la palabra Que no habla con el hombre Si no habla con Dios Directamente Levántate Oh Gloria Ahí atrás Ahí en el medio Ahí atrás En el nombre de Jesús Recibe el poder de Dios Recibe 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 Ahora en el nombre de Jesús Sopla Más 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 Ahí en el medio Sobre los varones Sobre los niños Sobre los ancianos En el nombre de Jesús Ahora mismo Espíritu Santo Muévete Oh este día Es un día Glorioso Padre Desciende Tu gloria Aquí Aquí Señor Aquí Padre mío Aquí Señor Sopla 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 Sobre los varones Sobre los niños Oh Gloria Gloria Bautiza Con tu Espíritu Santo Bautiza Señor Bautiza 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 Señor Bautiza Señor Cabe Sopla Bautiza 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 Bautiza